Otro tema también importante, estamos a mes de febrero ya. Hace poco dijo en una entrevista de la cadena SER que los presupuestos iban a salir en enero. Y estamos en febrero y ¿qué presupuesto? Bueno, sí, efectivamente nos estamos demorando un poco, pero tenemos el convencimiento, el propósito de que a lo largo del mes de febrero, por fin, los presupuestos municipales del ejercicio 2022 se aprueben, vean la luz y, bueno, pues en ejecución de esos presupuestos municipales, acometamos, profundicemos en la transformación de San Sebastián de Lorelles. El año pasado se aprobaron en julio, ¿va mejorando? Bueno, sí, efectivamente, el año pasado se aprobaron un poco más tarde, este año mejoraremos, vamos a mejorar y los vamos a aprobar mucho más pronto. Además, este año lo tienen más o menos fácil para que salgan adelante. Bueno, fácil lo difícil, eso el tiempo lo dirá. Nosotros hemos, estamos haciendo, creo, nuestros deberes, preparar unos buenos presupuestos, unos presupuestos, bueno, pues que respondan a las necesidades de nuestra ciudad y, por lo tanto, yo creo que van a ser unos presupuestos que van a ser, que van a resultar difícil oponerse a la aprobación de los mismos. En ese sentido, pues efectivamente resultará más fácil recabar apoyos de partidos políticos y de concejales que en ejercicio de la responsabilidad que se les supone y presupone, pues se traducirá en un apoyo a esos presupuestos. Ahora mismo la situación es que si todos los que votan en contra, votan en contra, como se presupone, tenemos la baja del señor Javier Enas por baja médica, empate así es y no es y el voto del alcalde decide. Tenemos la aspiración, el deseo de conseguir un apoyo mayoritario de estos presupuestos. Nos jugamos mucho con estos presupuestos. San Sebastián, de los Reyes, no solo el gobierno, se juega mucho con estos presupuestos. Decir no a estos presupuestos es sencillamente bloquear San Sebastián de los Reyes, paralizar San Sebastián de los Reyes. Yo no creo que haya ningún concejal y ningún partido en la actualidad de todos los que componen la corporación que quiera ver a San Sebastián de los Reyes sumido en la parálisis. Confío en todos los partidos políticos, en todos los concejales. Yo creo que todos ellos van a hacer el esfuerzo por ver el lado positivo de estos presupuestos. Indudablemente cada partido y cada concejal tendría el ideal de presupuestos. Seguramente estos presupuestos no satisfarán los criterios, las aspiraciones de todos los partidos y de todos los concejales. Pero, indudablemente, en estos presupuestos, para todos ellos, para todos esos partidos y concejales de la oposición, en estos presupuestos, si bien puedo entender que no sean sus presupuestos ideales, en estos presupuestos predomina lo bueno sobre lo malo. Para ello tiene que haber reuniones con el resto de partidos políticos, las está viendo, porque a mí me consta que de momento, en muchos casos no. Bueno, en muchos casos no. Todavía no ha llegado la fecha de celebración del Pleno. Estamos todavía en una fase previa. Yo tengo el interés, efectivamente, de que se produzca una participación del conjunto de los grupos políticos de la corporación en aras de que todos los grupos o la mayor parte de los grupos políticos de la corporación se vean reflejados en ese instrumento, en esa herramienta tan importante como son los presupuestos. Claro, pero a día de hoy, si no hay reuniones, nos encontramos que llega el Pleno. ¿Cómo van a probar algo que no saben lo que es? A día de hoy, pero todavía, insisto, todavía queda el tiempo por delante. Y, además, yo creo que el tiempo es suficiente para que se puedan mantener reuniones y, a resultas de esas reuniones, se puedan alcanzar acuerdos que cristalicen en un voto favorable a estos presupuestos.